Estas intervenciones. Punto de información solicitado por la asambleísta César Rom. Gracias, señor presidente. Muy claro y muy puntual. En el supuesto no consentido, señor presidente, señores legisladores, señor presidente y género del Banco de la Corporación Financiera Nacional, que se llega a vender el Banco del Pacífico, el producto de la venta del banco, ¿va al presupuesto general del Estado a gasto corriente o va a recuperar la reserva del Ecuador al Banco Central del Ecuador? Es una pregunta muy puntual que quiero que me respondan. Gracias, señor presidente, señores legisladores. Gracias, señora asambleísta.